Me voy a comer Con viejo viñedo siempre Con vino viejo viñedo siempre Me voy a comer Me voy a comer Con viejo viñedo siempre Me voy a comer Con viejo viñedo siempre Con vino viejo viñedo siempre Me voy a comer Me voy a comer Con viejo viñedo siempre Me voy a comer Con viejo viñedo siempre Con vino viejo viñedo siempre Me voy a comer